Saludos Memo desde Querétaro. Oye, tu consideración, ¿crees que sea mejor inflar las llantas a como dice el manual o a como dice el que te vende las llantas? Yo creo que la inflada de llantas tiene que ser a tu situación, compadre, porque el manual dice que debes inflar las llantas de cierta manera porque tienes ciertas llantas, específicamente esas, güey. Aparte, es por el determinado peso que traes en tu vehículo. Si tú cambias de llantas por unas que sean idénticas, güey, pero son de otra marca, igual tiene otras especificaciones. Si tú cargas tu carro de más o cargas de menos, tiene otras especificaciones. Si tú sales mucho a carretera o andas mucho en terracería, tienes diferentes necesidades, güey. Yo creo que lo importante es que aprendas qué varía si mueves el rango de presión de tus llantas. O sea, le bajo las libras, tengo más superficie, pero se calienta más. Le subo las libras, están más redondas, gastan menos combustible, se enfrían menos, pero no tienen tanta atracción y no tienen tanto colchoncito, güey. ¿Me entiendes? Entonces, todo es un pro y un contra, un pro y un contra. El chiste es saber cómo la quieres, güey. Ahora, también pensar lo que es un rango, güey. Mientras estés dentro de cierto rango, no vas a tener pedos, güey. Quédate dentro de lo que dice el fabricante y de lo que dice las llantas, güey. Si andas sobre eso, pues una o dos libras no te van a hacer el mundo diferente, güey. Entonces, ese es mi tema, güey. O sea, al final, la decisión esa hay de dos. O sea, la confías a quien tú confías o aprendes lo suficiente para tú decidir, güey. Así que, ¿a quién le confías más? ¿Al manual? ¿Al de las llantas? ¿O prefieres investigar, aprender y decidir tú? Ahí tú decides, güey. Oye, Memo, el Jiu-Jitsu está chingón, pero no sirven las peleas con más de dos personas. No, güey. ¿Sabes qué sirven las peleas con más de dos personas, gordo? Las pistolas, güey. Y es que ese es el tema pinche real, güey. O sea, cuando te metes tú a un deporte, ya sea Jiu-Jitsu, MMA, box o lo que sea, todos están pensando en peleas callejeras. Cuando la verdad, güey, pelearte en una pelea callejera es de las cosas más estúpidas que puedes hacer en tu vida. Por lo tanto, meterte a un deporte pensando en las peleas callejeras es extremadamente estúpido. Y ahí está el ejemplo, güey. Hace poquito, bueno, hace creo que el año pasado, un cinta negra súper chingón de los considerados mejores de la historia, güey, de Jiu-Jitsu, se lo zumbó un policía con una pistola, güey. Tuvieron un pedo en un bar, güey. Este güey es extra cinta negra y le sabía el MMA y le sabía lo que quieras. Y el otro güey traía un cohete y era un pendejo, güey. ¿Me entiendes? Entonces no puedes ir por la vida pensando que si todo te sirve para pelear o no. Porque si te sirve, pues mejor cárgate un cohete, güey. Cárgate un pinche cuchillo, güey. Y ya, le ganas el del MMA. Con un pinche piquetín, güey, le surtes al que quieras de MMA, güey. Neta, güey. Porque tres piquetes, güey, te vacías así, gordo. Entonces, pues sí, güey. Por eso yo no lo tomo de esa manera. Yo lo tomo como ejercicio y la verdad es un pedo casi que pinche como terapia para el cerebro, güey. O sea, el afrontar un problema difícil físico al mismo tiempo que del cerebro, güey. En el tatami controlado, bien divertido, güey. Está chingón. Está chingón. ¿Recomiendas partes originales o partes de AutoZone o O'Reilly? De preferencia originales, güey. A veces en AutoZone y en O'Reilly llegan partes de los proveedores que hacían las partes originales. Entonces es prácticamente que la compres igual. Pero no siempre. Y tú no puedes saber porque ellos les ponen su marca encima, güey. Por ejemplo, AutoZone, todo es Balucraft o todo es Duralast y se chingó, güey. O sea, no hay uno de que este es el clutch de esta marca, este es de esta y de este, de este. Como las refaccionarias normales. O sea, ellos te venden el clutch que es de AutoZone y se chingó. O el más barato que es Balucraft y se chingó. Y a veces adentro del clutch Duralast viene un clutch Luke, por ejemplo. O TX marca, güey. O sea, te digo, es un ejemplo. Entonces, pues es difícil. Si es un carro muy nuevo, yo me iba directo sobre el original. Si es un carro ya más viejito o no puedes conseguir la parte original y la consigues en AutoZone, pues, güey, el chiste es que el carro esté jalando, güey. Saludos, bro. Si está a tu alcance, ¿qué opinas de los Audi? Todos tienen un consumo excesivo de aceite. ¿Sabes algo del tema? Agradezco tu opinión. Lo que opino de los Audi, pues, es que, güey, no me gustan tanto, güey. O sea, los modelos sí están bonitos. No me malinterprete. Son carros que están muy bonitos. Son carros que nuevos no les tengo un pedo, güey. Mi suegro trae un Audi, creo que es Q2, güey. O Q3, no sé, güey. Es que son como carrito, camionetita, güey. Y está chido, güey. Me lo ha prestado dos, tres veces. Le he dado a carretera, güey. Se maneja a gusto. Están lujosillos más o menos. Ese no está tanto. Yo sé que hay unos bien pasados de lanza. Pero al final son carros de lujo que te van a salir bien caros mantenerlos, güey. Sobre todo cuando son usados y cuando ya están viejitos. O sea, ahorita yo creo que uno de los peores carros que te puedes comprar es un Audi A5 como 2008, 2009. No mames, güey. Ni regalados, güey. En serio. Entonces, pues sí, güey. O sea, no sé. Si tuvieras algo así específico que preguntarme, te pudiera decir otra cosa. Pero así como abiertamente, pues nomás que no me llaman tanto la atención por ese tema que tiene. Osvaldo Flores mandó súper. Gracias, Osvaldo. Memo, me debes feria. Te doné dos veces en el otro sorre, compadre. Es que te lo juro que estábamos en un desmadre, que si jala y que si no jala. Y es que el pedo que tengo, el pedo principal es que este video se sube a un pinche, a una nube, güey. Y luego de la nube se va a todas las pinches a Facebook, a YouTube, performance de Guillermo. Este, y después nosotros, esta misma madre, lo graba y luego lo descargamos y sacamos los clipstreams. Pero si se fijan en los clipstreams, sale la pinche calidad bien ojete, güey. Entonces estamos viendo cómo mejorar la calidad. Y por eso estamos tratando de hacer OBS para grabar la compu al mismo tiempo que estamos streameando y que salga más chido, güey. Pero, hoy nos aventamos y no nos salió el tiro, güey. Pero vas a ver que nos la va a pelar un día de esto. Un día de esto. No será hoy, no será mañana, pero nos la va a pelar. Buen día, saludos. ¿Cuál es el carro con un motor aguantador para taxi? Si yo agarraba el Prius, güey. Deja tú por motor aguantador. Sino porque van a ser muy económicos de combustible. Y si le tienes que meter un poquito más de mantenimiento. Pero te va a ahorrar un chingo más en combustible. Se me hace más inteligente que un carro que no requiera mantenimiento, pero que sea menos eficiente. Y el Prius tiene la ventaja de que es tanto eficiente como de bajo mantenimiento, de bajos costos de mantenimiento. Entonces, definitivamente yo creo que el taxi por excelencia debería ser un Toyota Prius. Dale MMA o Muay Thai también. Sí, güey, también me gusta. Nomás que sabes que no sé si tú ya le diste al Jiu Jitsu, Yoshi, pero está muy chido, güey. Porque si esparreas, güey. Y en MMA y Muay Thai no quiere decir que no esparreas. Pero quiere decir que si haces sparring, te van a pinche quemar el cerebro. Vas a acabar quedando menso, la neta, güey. No lo digo en mal pedo. Hay güeyes que se quieren dedicar a ese que está chingón. Pero yo ya estoy maestro, güey. Tengo tres hijos, güey. Estoy casado. Y jalo, güey. Ya no, ya no estoy pa' andar pinche viendo qué onda con el MMA y el Muay Thai. Sí me gustaría entrenarlo, nomás no esparo. Alex, mandó supermuchas gracias, Alex. Digo Axl, perdón. ¿Qué onda, Memo? El carro que siempre he querido es un Toyota A86. ¿Saldría más barato comprarlo, rehacer la carrocería en metal, fibra y ponérsela a otro carro? No, güey. Sale más barato conseguirte un Toyota A86 bueno, en buen estado y hacerlo lo que quieras hacerle. Eso es más barato. Si consigues uno bien jodido, todo peloteado, le vas a tener que meter muchísima más lana que si consigues uno muy bueno. Ahora tampoco te vayas acá sobre el cero kilómetros, ¿verdad? Pero sí, güey. Gracias por ver el video.